Este próximo viernes, a partir de las 15.30 en el Centro de Congresos Bufano, vamos a empezar un foro que es una herramienta para brindar información y ayudar a la toma de decisiones, tanto a todo el sector turístico, comercial, pero especialmente a las instituciones y al sector público. Así que vamos a estar organizando un evento muy importante, el cual hemos hecho, hemos ido a hacerlo a otras ciudades para ver si era posible traerlo a San Rafael y si valía la pena, y les aseguro que es muy importante la presencia de todo el sector comercial y es muy importante la presencia del sector turístico, porque junto con los sectores públicos vamos a estar todos presentes y nos va a dar herramientas para poder definir el futuro de San Rafael. Esto lo vamos a organizar junto con la FEM, con la CAME, con el ENTE, con la Dirección de Turismo y va también, es regional, y vamos a tener la presencia de la Directora de Turismo de General Alvear y en Malargue va a venir Gustavo Miras, que es el Presidente de la Cámara de Turismo y la específica de la Cámara de Comercio, la específica de Turismo de Malargue, va a estar también presente disertando. Va a venir Gabriela Testa, que es la Presidenta del EMETUR y vamos a tener también disertaciones de gente que viene de Buenos Aires y que sabe específicamente sobre esto, políticas para llevar adelante con comercio, turismo y ciudad. ¿Cómo adaptamos la ciudad de San Rafael a esto tan importante y tan bueno que es el turismo y el comercio? El seminario es abierto y gratuito, así que invitamos también a todas las instituciones, a los colegios que quieran venir, los que están estudiando turismo, que estén presentes, gastronomía, porque con ustedes es que vamos a hacer el futuro de San Rafael. Empieza a las 15.30 y termina a 19.45. Termina con un cóctel, hay un coffee break, como decía, es gratuito, así que comienza temprano. Sabemos que la gente que está en comercio, que siempre el problema cuando hacemos este tipo de foro para ellos, tienen que atender el comercio, por eso arrancamos un poquito antes para que haya... Pero bueno, solucionen ese problema, confíen en otra persona durante 3, 4 horas una vez y vengan a capacitarse, vengan a entender a dónde quiere ir la ciudad para ustedes. Es en el Salón Coirones, que tiene 200 lugares. Y ya hay muchos tomados, así que por favor, en la página cámara.sanrafael.com.ar están las inscripciones, inscríbanse ahí, las acreditaciones son a las 15.30. Por favor, acréditense antes por la página para poder tener su lugar reservado. ¡Gracias!